no lo voy a decir la verdad ya hace rato que me venía quedando calladito y yo me entienden ahí pero cuando uno comienza a ver todo lo que está pasando no dice negra estaba yo ahí como éste hasta decepcionado pues con la de todo lo que estaba pasando de todo lo que estaba sucediendo con la supuesta oposición y todo lo que no es el presidente todos con la pendejada de ellos que es el presidente porque yo soy el que más hay gente que me sea divisionista no si los que nunca se quisieron unir fueron ellos ahora por payasos regresando la plática anterior por payasos están volando en el saco a todos los de oposición ya de por sí si se unían no iba a servir mucho se lo llevaron a todos en el saco y cuando digo se lo llevaron a todos se lo van a llevar a todos a todos este soy yo un exiliado más un exiliado que ha decidido dejar su tierra y que voy a decir que cuando me integré en esta lucha a la cual jamás voy a claudicar esperaba de la dictadura cualquier cosa lo peor sin embargo a estas alturas y desde el lugar donde me encuentro lo puedo decir de corazón lo peor lo peor lo recibí de los politiqueros lo peor lo recibí de las personas que se olvidaron de sus hermanos que se olvidaron de los presos políticos que se han olvidado de los exiliados y que han decidido retomar la lucha para beneficio personal por un puesto político por una silla de diputado por dinero y así han vendido nuestra lucha todos querían su dinerito todos querían ser diputados todos querían ser presidente ellos creen que daniel ortega es un viejo pendejo ellos creen que daniel ortega es un hombre bruto ignorancia ese hombre no es una persona es un hombre muy inteligente siempre muy inteligente yo lo dije él es un físico culturista en la comida en la en la política me imagino que ahora si quieren ellos que el pueblo salga a marchar para apoyarlos y liberen a nuestros líderes liberen a nuestros opositores liberen a yo dudo mucho que la gente salga entonces ahora tengan para que se entretengan estoy en el exilio no a causa de la dictadura sino a causa de la falta posición ahora digo yo ahí me han venido varios mensajes aclara eso no estás apostando a ser divisor y esto no señores no se equivoquen porque estamos muchos aquí muchos estamos aquí porque el momento lo tuvimos en las manos de aquellas personas que son dueños de partidos políticos pero que se han interesado más a ver por cuántos diputados por cuántos diputados merezco yo y ustedes no los necesito a lo que se pone a lo que se pone a lo que se pone porque fue una de la de los partidos políticos que dijeron públicamente en canal 10 no los necesitamos ahora que están sufriendo o ahora que por lo menos arturo cruz estén a cárcel entonces dicen libertad para arturo cruz pero yo le voy a decir la verdad yo no hay no hay ninguno luchando por el beneficio del pueblo de que me río por no llorar o no porque pero verga verga daniel el que menos le ha estado cagando sí pero está organizado sí pero está unido sí son inteligentes es que daniel va a ganar y si en estas elecciones este animal queda de presidente lo voy a aceptar más vale lo viejo conocido que lo raro por conocer y a esto yo los vi más vendidos qué opinas con la detención de fulano sotaque que bror bien merecido nunca se unieron bien merecido ahora cuál es el problema por ejemplo hayando una señora maría elvira zarazar que dice que va a quitar a nicaragua el cafta y va a quitar a nicaragua no sé eso lo único que va a afectar es a nosotros a ustedes hermanos nicaragüenses digo la verdad y si por decir la verdad me vas a decir que soy un compradora ese es tu problema eso es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza hermano no